Este video es propiedad del Centro para las Artes de Lakewood, creado por Selina Jones y Angélica Stambrick en 2020. Es más fácil para todos nosotros entender y hasta manejar mejor nuestros sentimientos si tenemos maneras de expresarlos. Hablar de nuestras emociones es la manera más común de expresarnos y por cierto nos ayuda que los sentimientos positivos como felicidad, paz y confianza sean más reales y los sentimientos negativos como tristeza, enojo o miedo más fáciles de manejar. Pero además hay muchas otras maneras de expresar nuestros sentimientos. El arte, por ejemplo, nos da una forma de expresión que podemos usar en una gran variedad de maneras y llevar con nosotros a cualquier lugar. Una manera simple de expresar nuestras emociones a través del arte es usando diferentes colores. El color que eliges para representar un sentimiento en particular es únicamente tuyo ya que varía de persona a persona y hasta de día a día para el mismo individuo. Entonces, ¿cuál sería tu color feliz hoy? ¿Qué colores o color usarías para representar la manera de que te sientes en este momento? Este es el tercer día de un taller de cinco días titulado Una semana de color. Bienvenidos al día 3, Objetos de tu casa. Igual que en los talleres anteriores, lo primero es tener una hoja de papel en blanco. Y ahora, elegir tus materiales para colorear. Pueden ser lápices de colores, marcadores, acuarelas, que me gusta mucho usar en estos proyectos, témperas, lápices de cera o lápices pastel. Y como ya sabes, a mí me gusta usar una variedad de materiales distintos. Probablemente, hoy voy a volver a usar lápices de colores, acuarelas y lápices pastel. Una vez que hayas elegido tus materiales para colorear, empezamos el taller de hoy con algo un poco distinto. Mira los objetos que se encuentran alrededor del lugar donde vives, adentro y afuera de tu casa. ¿Qué objetos ves? Trata de encontrar cosas pequeñas, no más grandes que el tamaño de tu mano. Con el permiso del dueño, escoge cinco objetos y llévalos a tu área de arte. Tómate tu tiempo. Pon el video en pausa y cuando tengas tus cinco objetos, continuamos. Cuando estés listo, toma uno de tus objetos y colócalo sobre el papel, en cualquier posición. Incluso si quieres, puedes poner parte del objeto fuera del borde del papel. Mi primer objeto son estos lentes de sol que me encantan. Ahora, haz una pausa y piensa en cuál es tu color favorito. Mira tus materiales y elige tu color favorito, del material que quieras. Yo elegí un marcador rojo. Si has estado siguiendo mis videos, no te vas a sorprender, porque ya sabes cómo me gusta el color rojo. Ahora, vas a trazar el contorno de tu objeto, en mi caso, mis lentes de sol. No es necesario que sea perfecto, solo que la silueta que dibujes te dé una idea de lo que es tu objeto. Ahora, toma otro objeto de tu colección y ponlo sobre el papel, en cualquier posición. Puede ser un poco encima de la primera silueta, como lo estoy haciendo yo, o en otro lugar del papel, o saliendo afuera del margen. Tú decides. Mi segundo objeto es este enchufe eléctrico. Voy a trazar el contorno con el mismo color de antes, este marcador rojo. A veces es necesario sujetar el objeto que estás dibujando. No te preocupes de que sea perfecto. En estos talleres nos estamos enfocando en explorar colores, sin darle mucha importancia a las habilidades técnicas. Ahora, mi cabellito de margen. Lo voy a poner de lado para que se note mejor lo que es la silueta. Y este sí lo tengo que filmar para poder trazar todos los detalles. Ahora, mi cuarto objeto, que es el tapón de mi lavaplatos. Un objeto divertido. Te aseguro que lo lave antes de usarlo. Esta cosa es más difícil de trazar, así que lo voy a levantar del papel y terminar de dibujarlo. Mi último objeto es la pelota de tenis en mi perrito. Como ven, está un poquito sucia. Se la voy a devolver apenas termine mi dibujo. Cuando tengas todos tus objetos trazados en el papel, mira estas siluetas. Fíjate si alguna de las formas están montadas unas sobre otras creando una forma distinta. Cuenta cuántas formas nuevas creaste al montar las siluetas una sobre otra. En mi caso, yo tengo tres formas nuevas que se crearon al sobreponer las siluetas. Ahora, haz una pausa. Cierra los ojos. Respira profundo. Y expira lentamente. Y piensa en cómo te sientes hoy día. ¿Cuáles son los tres primeros sentimientos que vienen a tu mente? Pensando en estos sentimientos, ¿qué colores vienen a tu mente? Abre los ojos y mira tu dibujo. Elige una de las siluetas, la que represente mejor para ti estos sentimientos. Yo elegí la silueta de mis lentes de sol. El primer color que voy a usar es este café rojizo. Me recuerda a la tierra y siento que es un color que me ayuda a pensar. Tengo mucho en que pensar en estos momentos. Mi siguiente color es negro, porque también tengo algunas preocupaciones en mi vida que necesito solucionar. Algunos problemas en que tengo que pensar. Como ves, estoy dejando espacio en blanco al colorear, porque voy a pintar encima con acuarela. Y encima voy a usar un color naranja. Para mí esta combinación de colores refleja mis sentimientos pensativos. Necesito resolver algunos problemas, pensar mucho esta semana. Tus emociones pueden ser muy distintas a las mías en este momento y tus colores van a reflejar tus propios sentimientos. Cuando termines de pintar tu primera silueta, haz una pausa. Respira profundo y expira lentamente, pensando en el día de ayer. ¿Qué sentimientos vienen a tu mente? ¿Qué recuerdos del día de ayer resaltan en tus pensamientos? Trata de dar una imagen a estos recuerdos. Ahora trata de pensar en los colores de esas imágenes que vienen a tu mente. Mira los colores en tus materiales y elige colores que reflejen esos recuerdos del día de ayer. Mira tu papel y escoge la silueta donde acomoden mejor estos recuerdos. Yo voy a elegir el contorno que dibujé del enchufe eléctrico. Voy a empezar con un color gris. Para mí este color representa la niebla, bruma, algo que no te deja ver bien a tu alrededor. Porque cuando pienso en el día de ayer, creo que me sentía un poco confundida, sin mucho ánimo. Pero encima voy a usar este azul fuerte. Porque a pesar de que ayer me sentía un poco cansada, sin ánimo y confundida, también tuve momentos felices y me divertí bastante. Este azul para mí representa esos momentos tranquilos y entretenidos. Cuando termines de colorear tu segunda silueta, haz otra pausa. Respira profundo y expira lentamente, esta vez pensando en el día de mañana. ¿Qué sentimientos vienen a tu mente cuando piensas en el día de mañana? ¿De qué manera puede ser un día distinto de hoy o ayer? Trata de imaginarte algunas escenas del día de mañana y al imaginarlas, piensa en los colores de esas escenas. Ahora, otra vez, mira los colores en tus materiales y elige los colores que para ti reflejan esas escenas del día de mañana. Mirando tu papel, piensa cuál de las siluetas que están vacías es la mejor para contener las escenas y los colores que estás imaginando para el día de mañana. Yo voy a usar la silueta de la pelota de mi perrito. Esta vez voy a usar un lápiz pastel de color blanco. Casi no se nota en el papel, pero si mi plan es usar acuarelas sobre el lápiz pastel, va a resultar bien. Y como sabes, si han visto mis otras demostraciones, el aceite de los lápices de cera o lápices pastel no se mezcla con el agua de las acuarelas. Así que al pintar encima con acuarelas, se distinguen muy bien los trazos blancos. Esta vez elegí un color rojo para esta mitad y para la otra mitad voy a usar un color negro. Estoy pensando que cuando me imagino el día de mañana, creo que va a ser un día de mucha actividad, pero no sé todavía cómo va a ser exactamente. Por eso empecé con el blanco sin saber cómo se iba a ver, pero al aplicar estos otros colores me dio una sensación de claridad. Ahora, después de completar estas tres siluetas, vamos a contar cuántas formas vacías quedan. Yo tengo cuatro que todavía necesito colorear. Antes de empezar a pintar, otra vez cierra los ojos, respira profundo y expira lentamente. Piensa en cosas que has hecho o manera de que te has comportado que te hacen sentir feliz o orgulloso de ti mismo o misma. ¿Qué colores ves cuando piensas en esto? Abre los ojos, mira tus materiales y elige tu color favorito. Ahora vamos a hacer algo un poco distinto. Con tu color favorito, vas a escribir una palabra en cada una de esas siluetas que refleje lo que hace que te sientas feliz o orgulloso de ti mismo. Esta vez yo me equivoqué y no seguí mis propias instrucciones, así que tuve que volver a pintar mis siluetas con blanco y echar atrás el video. Igual vas a ver que se va a notar un poco, pero todos nos equivocamos y lo mejor es dejar que estos errores se conviertan en parte del arte que estamos creando. La primera palabra que yo voy a escribir es amigos, porque me siento muy orgullosa de los buenos amigos con los que comparto momentos de mi vida. En mi silueta siguiente voy a escribir la palabra leer, porque últimamente he estado tratando de leer más. Y en mi tercera silueta voy a escribir la palabra arte, porque estoy muy contenta de poder haber creado más arte este último tiempo. El arte me ayuda a pensar en las cosas que están ocurriendo en mi vida y manejarlas de mejor manera. Después de escribir tus palabras, elige colores que relaciones con cada una de las palabras que escribiste. Para mi silueta donde escribí amigos, voy a usar colores que me recuerdan a mis amigos y a las actividades que hacemos juntos. Primero elegí un azul claro en lápiz pastel y ahora un verde claro. Estos dos colores me dan la impresión de alegría y de momentos de juego. Ahora voy a pintar encima con una acuarela en color morado. En la silueta con la palabra leer voy a empezar con este amarillo fuerte, que para mí describe una aventura, el entusiasmo de leer un libro sin saber lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Por esto también voy a usar un color gris, que como dije antes, siento que representa lo desconocido, algo que no puedo predecir. Puedes descubrir y aprender muchas cosas nuevas cuando lees un libro. Encima, otra vez con acuarela, voy a pintar con este azul alegre que hace resaltar al amarillo y conecta bien estos tres colores. Y ahora voy a colorear la última silueta que dice arte, empezando con un color verde vívido, solo haciendo estas rayitas. Otra vez voy a usar este azul claro. Estos colores son para mí, como lo he dicho antes, colores juguetones. Y esta acuarela amarilla que hace resaltar los otros dos colores. Ahora me doy cuenta de que me había olvidado de esta silueta pequeña aquí al medio. Entonces, con un lápiz de color verde, voy a escribir la palabra amor. Porque me siento feliz pensando en todo lo que amo en mi vida. Mi familia, mis amigos, todos mis animalitos. Y encima un poquito de esta acuarela azul clara. Ahora, todas tus siluetas deberían estar coloreadas. Mira tu dibujo. ¿Cómo te sientes al ver las siluetas y los colores en el dibujo que creaste? Mira tus materiales y escoge colores que reflejen tus sentimientos al mirar tu dibujo. Con el color o los colores que elegiste, vas a pintar alrededor de tus siluetas. Para mí, otra vez, este azul claro refleja mis sentimientos. Voy a usar acuarelas y dar trazos hasta que el color que tengo en el pincel se termine, dando así este efecto. Ahora, empezando en la parte de arriba de mi dibujo, voy a usar acuarela verde claro. Otra vez, creando el efecto de gradiente de color al usar todo el color en mi pincel. Aquí, otro azul. Todos estos colores tienen en común el azul como color primario, ya que el verde es combinación de azul con amarillo. Creo que esto hace que mi dibujo se vea unido. Siento que estos colores unen todos esos sentimientos que vinieron en mi mente mientras dibujaba y coloreaba. Ahora, mi dibujo está completo y me siento bastante contenta al ver mi creación. No me acuerdo de haber visto alguna vez esta combinación de siluetas y colores tan variados. Ahora, puedes devolver los objetos a su lugar o, si tienes permiso, puedes dejarlos en tu área de arte para usarlos en el próximo video, que es el taller número 4. Espero que te hayas divertido, yo me divertí mucho con este proyecto. Este fue el día 3, Objetos de tu Casa, de nuestra serie de 5 días, una semana de color. Y si miras abajo, vas a encontrar un enlace para el día 4. Gracias por participar y que tengas un muy buen día.